No te pierdas hoy, el próximo episodio de La Dama Rebelde. Me ocuparé de la planta y de las tierras, para que así tengas más tiempo para mozafer al hijo. Debo decirle a la señora lo que sé, no tiene vergüenza. Orhan lo secuestró. ¿Qué dices? ¡Orhan! Un nuevo episodio de La Dama Rebelde. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!